Esas políticas de inclusión ya llegaron para quedarse. No se las saca más a ningún argentino. Igual que la movilidad del haber jubilatorio, igual que la estatización de las AFJP. ¿Qué hubiéramos hecho con los abuelos y abuelas de ustedes? Más de 3 millones que quedaban excluidos por un sistema que al que no tenía los papeles, que al que no tenía el trabajo, que en un momento de desempleo terrible lo dejaba fuera y tirado. Y por otro lado, a los fondos de los jubilados se los prestaban a unos pocos. Que generalmente lo usaban para la timba financiera. No, realmente. Lo usaban para la timba financiera. Hoy esa plata va a ser obras de infraestructura, financia el presupuesto en educación. Permite que la Presidenta hoy en un acto maravilloso inaugure un Ministerio de Ciencia y Tecnología con un edificio maravilloso. Pero no es el edificio, es lo que va a ir adentro. Es que volvamos a tener investigación, desarrollo, innovación. Lo que me muestran ustedes en cada uno de esos proyectos. Desde la Argentina, en el mundo del futuro, lo que nos va a diferenciar significa agregar valor. Agregar valor como hacen ustedes en cada uno de sus territorios en origen. Quedándose en sus casas, en sus pueblos. Ayudados por las universidades que hoy están de la mano de ustedes buscando que les vaya bien y que sus proyectos realmente se transformen en negocios que les permitan vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!